El ordenamiento natural de una malla bidimensional. Entonces, ¿qué va a pasar en los cuadros que están pegados a la pared? Digamos que los cuadros que están pegados a la pared tienen una fuente de calor y reciben 100 grados. Y en este lado reciben 0 grados, por así decirlo. Entonces, los cuadritos que estén pegados ahí van a recibir 100 grados. 100, 100, 100. Y los que estén de este lado van a recibir 0 grados. 0, 0, 0, 0. Entonces, nosotros queremos saber cómo va a ser la dispersión de la temperatura, ¿no? Cómo se va a comportar en cada cuadrillo. Porque lo estamos discretizando a un medio continuo, vamos a aproximarnos de cada cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues cada cuadrillo va a tener su punto de referencia discretizado. Y vamos a moderar cada punto. Vamos a aplicar ecuación en cada punto. Con las condiciones de frontera. Y vamos a saber qué nos da, ¿no? O cómo se distribuye la temperatura en este caso. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos que en esta pared hay 100. Bueno, tenemos que decir, ¿qué hay en este punto? Pero en este caso hay que estar 100. Tenemos que estar en la telecina. Y aquí hay 100, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Sí. Entonces, esos como son la frontera, van a tener un valor hico. Del lado de la ecuación, ¿no? AX igual a F. Los puntos en la frontera van a ser que no AX igual a 0. Y AX igual a 100, independencia del caso. Porque ahí ya sabemos la solución. Y entonces, este va a ser nuestro elemento 1. Este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Entonces, esa es la forma natural de acomodar las frontera. Entonces, el 1 tiene, de la vecina de la izquierda, de X menos H, tiene a un punto que él sabe que es el 0, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a tener... Si nos paramos en 1, entonces va en... Perdón, en el 1. La 1 ahí va a valer en X menos H. Va a valer 0, ¿no? En X más H. Va a valer lo que valga el punto 2. Que sería... Y también, en dos dimensiones, nos vamos a fijar... Por el método de diferencias mínimas, que va de arriba y que va de abajo, ¿no? Porque vamos en dos dimensiones. No necesariamente debe de ser muy forme, pero en este caso también va a tenerse la distancia de H. Y así vamos a ir construyendo nuestra matriz. Hasta que nos dé una peta diagonal. En el caso de dos dimensiones va a haber una peta diagonal, ya no va a haber una tridiagonal. Porque estas dos diagonales se forman de barrer las dos dimensiones. Entonces, generalizando, vamos a tener una estructura de bloque. Cada bloque va a ser este. O sea, esta P va a contener esta submatriz. Y estos menos uno es donde va a haber puros menos uno, digamos, menos identidad, de esta misma dimensión. Y donde no hay nada, va a haber ceros. Entonces, generalmente, cuando concretizamos medios continuos, se generan matrices dispersas. No están llenas de elementos. Tienen huecos. Y eso es un conveniente al manejarlo computacionalmente. No nos sirve almacenar los ceros. Solo nos sirve almacenar en qué lugar se están metiendo constantes. Y eso va a depender de la discretización. Si sabemos cómo es nuestra discretización, sabemos en qué lugar de la matriz va a haber elementos. Por ejemplo. Si empezamos, generalmente empezamos ya de abajo para abajo. Entonces, esto es ya por el armado computacional. No es por el armado. Como lo vemos en Álgebra, que el elemento A1-1 es el que está hasta abajo a la izquierda. Este es el A1-2, el A1-3. No, este es el A1-1, el A1-2. Ah, no sé si va a la misma. Pero cuando hacemos nuestra maña, empezamos de abajo para arriba. Entonces, este va a ser nuestro A1-1, el A1-2, el A1-3, el A1-4, y hasta el A1-5 vuelve a haber un elemento. Ajá. Y todos los demás van a ser cero. O sea, aquí está lleno de ceros. O sea, esto es una matriz, ¿de acuerdo? Y estos son nuestros elementos en donde la diagonal es donde estamos aplicando la aproximación de la segunda derivada resulta de la sección de la sección. Entonces, nos estamos fijando en el elemento siguiente, en el que está del lado izquierdo, en el que está arriba y en el que está abajo. Por eso esos valores sí tienen constantes y los demás no, porque este elemento en diferencias finitas no se está relacionando con este. Ajá. Ahí hay un cero, ni se está relacionando con los demás. Por eso en ese reblón, en ese elemento, todos los demás van a tener cero, excepto los que estén arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Y entonces se forma esa configuración. Ok. Ahora, ya que tenemos nuestra discretización, en este caso, diferencias finitas, antes de seguirme, hay distintas discretizaciones, ahorita las voy a ver, pero hay discretizaciones en donde uno sí se fija en el elemento diagonal, ¿no? Y eso depende de qué tipo de ecuaciones o qué tipo de problemas vayamos a resolver. Pero los más sencillos, como expliqué, los simétricos, se generan este tipo de discretizaciones porque son fáciles de usar y a lo mejor no necesitamos tanta resolución. Ok. Ahora, ya que tenemos este tipo de discretización, lo que sigue es aplicar un método numérico a la matriz que generamos para poder resolverlo. Ok. Entonces, generalmente, los métodos están, los algoritmos están generados en métodos que usan, se usan en subespacios de trilo. Un subespacio de trilo, en este caso, de orden R, es el generado de esta base, donde A es una matriz cuadrada de orden N y B es un vector. Ok. Los métodos que existen numéricos más usados, en este caso, son de Arnoldi, de Lanzos, del galite conjugado, el GIM-RES, el conjugado estabilizado, el QMR, que es cuasi recibo al mínimo, y todos ellos en MIM-RES y otros. Todos ellos, depende de qué le hacen a la matriz para poder en los mínimos pasos resolverla y obtener la X de la de este sistema de ecuaciones. Entonces, otro de los métodos, este caso ya es un método que se llama volumen infinito es de tridimensional, si tenemos un dominio tridimensional, entonces digamos que ya no solo queremos modelar el piso, sino también queremos modelar el aire del piso, ¿no? Entonces ya tenemos todo el el la perdón, el área del cuadro y en este caso ya tendríamos aire, ya no tendríamos pisos, ¿no? Pero eso también se puede modelar y se puede modelar por puntos, suponiendo que es un gas ideal y que no tenemos el aire acondicionado prendido ni nada de eso, el método del volumen infinito rápido es vamos a partir por cubos de todo el área y cada cara va a ser modelada o va a ser modelada por así decirlo, entonces el prisma rectangular se le llama volumen de control la división la división de los volúmenes de control van a ser elegidos depende de cómo es el tamaño de nuestro dominio cuántos volúmenes de control tengamos en el eje X en el Y y en el Z y en este caso se utilizan subíndices para denotar en qué lado del volumen de control estamos por ejemplo el volumen de control necesita saber quiénes son sus vecinos entonces aquí tenemos el vecino este el vecino oeste el vecino norte y el vecino sur como en diferencias finitas nosotros vamos a calcular para nuestro volumen de control y para el volumen de control que está arriba abajo a la derecha a la izquierda en frente el vecino de frente y el vecino de atrás entonces si se dan cuenta nuestra matriz va a tener más elementos y va a tener una distribución distinta además digamos que tenemos el aire y el aire tiene contaminantes entonces tenemos que calcular digamos que el aire fluye de atrás hacia adelante si nosotros somos un volumen de control que estamos mirando que yo los estoy mirando a ustedes entonces voy a tener partículas de contaminación que van a entrar de mi cara trasera a mi cara de adelante entonces digamos que van a entrar contaminantes así ¿no? entonces yo voy yo voy a tener que poner un flujo que va de la cara de atrás a la cara de adelante no sé si se alcanza a ver pero aquí hay una F en mi múscula y una B en mi múscula las letras mayúsculas son las letras que identifican los centros del volumen de control de los vecinos y las letras minúsculas identifican la cara del volumen de control entonces esta será la cara de atrás la cara de adelante los siglas en inglés la cara de abajo la cara de la derecha la cara de la izquierda la cara de ahí ¿no? entonces suponiendo que no hay contaminantes que nos lleguen así entonces digamos que estas caras no van a tener flujo pero entonces tendremos que denotar que las caras de adelante y de atrás va a haber un flujo y va a haber una condición de frontera en esas caras entonces si vemos que tan complicado se vuelve a ser modelado ¿no? son muchas variables las que hay que considerar entonces para este caso si no sirve usamos un enlace de control ¿no? porque ya tenemos algo trímenes y nos interesa qué tanto va a llegar al final del salón qué tanto de contaminación y qué tanto al principio y qué tanto a los lados ¿no? ¿cómo se va a distribuir? entonces la resolución de nuestro sistema también va a muy de la mano con qué tipo de discretización vayamos a usar ok esto es un modelado de una placa de dimensión de 0 1 0 0 2 sin dependencia en el tiempo es estacionario y con una frontera de 1 a 100 grados de 2 a 0 ¿no? y esto es cómo van las diferencias finitas en la temperatura cómo va comportándose alrededor de de esta placa ahora aquí hay un está el mismo siempre pero utilizando elemento finito entonces bueno la diferenciación por el elemento bonito supone que primero tenemos un dominio omega que será subdividido vamos a poner un punto en ese subconjunto un medio de el otro además consideraremos que un espacio de funciones en el elemento finito hay para formar cada elemento habrá funciones en un espacio de funciones que se definen sobre el dominio y en la formulación de bi decimos que habrá que habrá que hallar un aug en ese espacio de funciones tal que la forma bilineal a o b es igual a f b para toda y en ese espacio de funciones entonces hay que encontrar la solución que vive en ese espacio de funciones tal que cumpla eso ok y además la suma desde igual a uno hasta ese de las formas bilineales a o b dan la forma de bilineal a o b y esto y esto ¿por qué se pone? entonces construyamos esta es una escritización pero la otra la otra la otra la otra la otra la otra la formulación del efecto mil entonces primero consideraremos nuestro espacio de cuasón en el dominio omega y diremos que vale cero sobre gana sobre la frontera ok bueno paso número ahora un espacio de cuasón gracias 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 gracias